Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a este primer conversatorio. Vamos a seguir más o menos nuestro orden con estas pequeñas adecuaciones. La dinámica es precisamente en los cinco minutos que tenemos reglamentarios para la exposición. Si hay alguna duda, si hay alguna serie de comentarios, abriremos también más o menos los mismos minutos. Vamos a hacer de este evento algo enriquecedor, algo que todos estamos esperando. Por ello estamos trabajando y yo creo que todos somos interesados, somos gente ávida también de conocimiento y para compartir nuestros conocimientos. Vamos a comenzar, por favor, dada la puntualidad del respecto a los que estamos por aquí. También comentamos, damos la bienvenida a las personas que vía YouTube nos están siguiendo, que van a conocer todo el conocimiento que nosotros vamos a aportar. Muy bien, entonces, en primer lugar, escuchar la posibilidad de las universidades mixta e híbrida como una oportunidad didáctica, narración de una experiencia en una universidad pública. Maestro Gerardo Quirós Vieira, maestro Luis Fernando Muñoz González. Van a compartir pantalla, maestro. Sí, 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 sí. ¿Puedo poner así? Ponemos la presentación, voy a poner el video, perdón. Ok, ok, como ustedes, usted. Este, colega, maestro Gerardo, ponemos la presentación, maestro Gerardo. ¿O que sí hay el video por ahí, maestro? Maestro Gerardo Quirós. Perdón, eh, voy a proceder a poner el video. Perdón, eh, voy a proceder a poner el video. Perdón, eh, voy a proceder a poner el video. Hola, ¿qué tal? En este simposio de SOMESE presentamos mi compañero el maestro Gerardo Quiroz Vieira y un servidor, doctor Luis Fernando Muñoz González, las modalidades mixta e híbrida como una nueva oportunidad didáctica, narración de una experiencia en una universidad pública. Bueno, a manera de introducción podríamos decir que en marzo de 2020, a partir del acuerdo que se publicó, el número 20320, que se suspende las clases en el Sistema Educativo Nacional en marzo de ese año, del 2020, bueno, este alcanzó a las instituciones de educación superior y en particular a la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. Con esto se inició el periodo de confinamiento en esta institución a través del programa emergente de educación remota PER. Pues después de este, de este, de todo la, el confinamiento, se dio, este, se dio también pauta al programa de transición de enseñanza en la modalidad mixta, el PROC-TEM, para el retorno a lo presencial. Aquí vamos a hacer un breve relato de las dos etapas con lo que se enriqueció para esta modalidad presencial. Bueno, vamos a empezar con el, con el, el asunto del PER. Perdón, no se ve. No, maestro, solamente se escucha, aparte de compartir pantalla, busca por favor una, una pestaña si es que está en YouTube. A ver, déjame ver. Sí, si está en YouTube, está en YouTube, este, a ver, entonces, ¿es en toda tu pantalla o en una ventana? Perdón. Permíteme, permíteme. Voy a ver si yo puedo presentar. Ah, qué amable. Gracias. No, me dices, me indicas, maestro, esta es tu ponencia, ¿verdad? Las modalidades híbridas. Esa, mira. Muy bien. Efectivamente. Voy a presentar. Gracias, qué amable. Lo voy a poner a pantalla. Hola, ¿qué tal? En este simposio de SOMESE presentamos mi compañero, el maestro Gerardo Quirós Vieira y un servidor, doctor Luis Fernando Muñoz González, las modalidades mixta e híbrida como una nueva oportunidad didáctica, narración de una experiencia en una universidad pública. Bueno, a manera de introducción, podríamos decir que en marzo de 2020, a partir del acuerdo que se publicó, el número 20320, que suspende las clases en el sistema educativo nacional en marzo de ese año, del 2020, bueno, este alcanzó a las instituciones de educación superior y en particular a la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. Con esto se inició el periodo de confinamiento en esta institución a través del programa emergente de educación remota PER. Después de este, de este, de todo el confinamiento, se dio, este, se dio también pauta al programa de transición de enseñanza en la modalidad mixta, el PROTEM, para el retorno a lo presencial. Aquí vamos a hacer un breve relato de las dos etapas, con lo que se enriqueció para esta modalidad presencial. Bueno, vamos a empezar con el, con el, el asunto del PER durante el confinamiento. Bueno, básicamente este, este programa se, se aprobó ahí al interior de la propia UAM y convergen docentes, alumnos, alumnas, espacios síncronos, asícronos y donde, bueno, las, los pilares de este programa son que, el que sea contingente para poder continuar con las labores, que sea multitecnológico, que sea flexible y se adapte y que sea incluyente con toda la, la, este, la comunidad en esta enseñanza remota. En cuanto a los pros y contras, bueno, pros, hubo habilidades que se desarrollaron en el mismo, se encontraron nuevas didácticas, contras, deserción escolar, desinterés de los alumnos, estrés y problemas de fraude, entre otros. Mi compañero, el maestro Quiroz, les va a decir lo, 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 lo siguiente. En cuanto a continuación del PERT, que duró casi dos años, y para preparación de regreso a la presencialidad, la universidad estableció el PROTEM, que es un programa de transición de enseñanza en la modalidad mixta. Esta modalidad mixta, en el sentido puro, es clases remotas o clases presenciales diferenciadas, pero la realidad fue que por el, por el aforo de los alumnos, algunas que eran presenciales, tuvimos que convertirlas en híbridas, que se, entonces fue al mismo tiempo mixto, pero al mismo tiempo fue híbrido, pero, pero bajo los considerandos anteriores, que se respetó el modelo académico, que se respetaron los derechos de los alumnos y que se, y que se, que se respetaron también las condiciones contractuales del personal académico, en cuanto a número de horas, eh, libertad de cátedra, y demás. Eh, entonces, eh, eh, con esos dos programas, un, un proyecto y un programa en la universidad, eh, contendió, abordó el periodo de confinamiento y el retorno a la presencial. Tenemos como resultado, eh, resultados que son, que son valiosos, que durante esos periodos se desarrollaron contenidos educativos, eh, como aulas virtuales, unidades de almacenamiento, eh, canales de YouTube, y otros recursos que hoy día siguen vigentes y que, eh, podemos seguir empleando aún ahora en la, en la parte de, en la parte de, de la presencialidad, aprovechando los recursos tecnológicos y de comunicaciones que desplegó la universidad en este, en este momento. Entonces, esos, esos recursos, eh, habilidades y experiencias, ahora las podemos seguir utilizando. Eh, ¿qué conclusiones no tienen? Que tuvo que remontar. Eh, tenemos ahora, eh, en el periodo de confinamiento, eh, una, una serie de repositorios y recursos en diversos medios en que tenemos una riqueza con la que no se contaba antes. Sobre todo, la parte de, de, de habilidades en manejo de los medios electrónicos por parte de la comunidad académica. Así, primero, eh, aunque primero fue totalmente remoto, después se hizo que se convirtió en mixta, y por necesidad, la volvimos híbrida, ahora esa, esa posibilidad híbrida la seguimos utilizando para alumnos que no pueden llegar a clase por, por COVID o por alguna otra cuestión. Entonces, ahí es el aprovechamiento de los recursos académicos, de los recursos tecnológicos con que, 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 con que contendimos en ese, en esa temporada. Y, y pues bueno, este es un breve resumen de, de nuestra ponencia. Es todo. Muchas gracias. Gracias, que amable, por la, por el apoyo, porque aquí nos, nos detuvo un poco el asunto del video, pero bueno. ¿Qué sigue? Aquí está ya mi lista de ponencias, este, maestro, maestro Luis, súper interesante. Fíjate que yo de repente, cuando estaba haciendo igual mi, mi video estaba muy pendiente del tiempo, por esto del respeto del manejo de los contenidos, y lo sentía al principio, ¿no? Muy fluido, y ya después vamos como un poquito, queriendo dar todo lo que hicimos en los últimos minutos. Yo creo que compartimos muchas de tus percepciones, la manera también en la que de repente se nos desborda el fenómeno histórico, y no sabemos si nuestras propias herramientas nos ayudarán a salir a flote. Pero creo y felicito de verdad a todas las personas que están conectadas, aquellas que, pues podrían estarnos siguiendo, porque creo que los maestros hicimos grandes avances, hicimos, nos enfrentamos a grandes retos, y la verdad lo hicimos muy bien. Yo extiendo mis felicitaciones a todos ustedes. Me encanta el modelo de la UAM, ahora la que lo vea, que lo vi yo en la UAM Xochimilco, ¿no? Y todo esto de la tecnología tal vez emergente. Maestros, no sé si alguien tenga por ahí alguna pregunta, algún comentario para nuestros compañeros sobre esta narrativa de la modalidad mixta e híbrida. Maestra Unice, levantaste la mano. Sí, gracias. Solamente para comentar, si pudieran profundizar la complejidad del aula con estudiantes al mismo tiempo presencial que de manera remota. Yo creo que vale la pena que se detalle, tanto para identificar aquello que funcionó, como aquellas problemáticas por la complejidad de la sincronicidad en dos ambientes tan diferentes. Gracias. Gracias, qué amable. Sí, sí, maestra Eury dice, gracias por el comentario y el interés. Bueno, a reserva de cualquier otra cuestión, sí, en el caso de las aulas híbridas, implicó pues que todas, casi una gran mayoría de nuestras aulas ya tengan ciertos elementos tecnológicos, o sea, nos sirvió mucho porque ya hay cañones en muchas de ellas y hay el aparato este especial que sigue a las personas para que algunos de nuestros alumnos estuviesen fuera, los que estaban o con el mal, a lo mejor, y que por esa razón no podían estar. Algunos que por alguna necesidad también que habían ya iniciado cuestiones laborales, sabemos que en nuestras universidades públicas, pues la gente no se puede a veces dar el lujo de dejar de trabajar, entonces nos seguían desde sus áreas de trabajo. Un poco era, sí nos dieron unas capacitaciones muy buenas. Tuvimos, bueno, mi colega, el maestro Gerardo Quiroso, es un experto en tecnologías de información y comunicación. En el caso de un servidor, pues el primer día, así como que los que estaban afuera quedaban un poco olvidados, ¿no?, por los que estaban adentro, entonces se tenía que pedir la cooperación de los presenciales, de los muchachos presenciales, para hacer un poco de más caso a los que estaban afuera, porque si no quedaban como que olvidados. Y en particular fue más con sesiones de asesoría para, le llamamos investigación modular, que es como una especie de seguimiento de una tecina trimestral que hacen, entonces era un poquito menos complicado que con clases de teoría donde, pues el que se atrasa, pues pierde ya el hilo, ¿no? Entonces, por ese lado, los primeros días funcionó un poquito difícil, ya después funcionó mucho mejor, pero mi colega, ahora sí que anduve por delante, pero bueno, quería nada más comentar eso. Mi colega les puede abundar un poquito más también sobre su experiencia. Adelante. Permíteme, maestro Porfirio Guzmán, tienes tu mano levantada. Yo creo que el maestro Quirós muy bien puede contestar o interactuar contigo, si nos haces favor. Sí, bueno, buenos días a todos. Me llamó la atención en la presentación de algo que ha sido muy recorrente con respecto a lo que es la deserción. En todos los niveles se manejó la cuestión del impacto que tuvo la pandemia. La pregunta sería, en lo particular, ¿qué tanto de esta deserción, en el caso particular de ustedes, se debe precisamente a esa parte de la infraestructura de los alumnos por no contar con recursos digitales, por así decirlo? Porque por el otro lado, por lo que también veía es que, pues, a ustedes, digamos, como docentes, pues, les ayudó a mejorar sus habilidades, ¿no? Bien, sí, se me permite la palabra. Bueno, realmente estamos comentando ahorita como el rescate de lo positivo. También hubo muchas cosas muy difíciles, negativas. Lo mencionamos en otro trabajo. Sí hubo deserción. En nuestro caso, por algún motivo, no fue muy extremo. Esa deserción, en mis grupos quedan de treinta y tantos, se dieron de baja tres. Entonces, bueno, diez por ciento es significativo, pero no fue la mitad del grupo, como en otros casos. Pero nosotros estamos en la tarde. En los de la tarde, generalmente trabajan en la mañana, la mitad cuando menos. Entonces, también, realmente no hubo una deserción masiva. Pero yo pienso que es porque contaban más o menos con el recurso. Muchos estaban tomando clases desde su trabajo. Y también la universidad, no lo notamos mucho porque no tenemos la cifra exacta, pero la universidad dotó de cuatro mil tabletas a los alumnos. Aquellos que verdaderamente justificaban que no podían tener acceso. Y, pues, bueno, la universidad apoyó con eso. Entonces, pues, sí tenemos impacto. Pero yo creo que el impacto fue mayor todavía en alguna cuestión de desmotivación. Realmente la universidad, pues, yo le decíamos, pues, miren, mi casa o mi cubículo, en su momento, cuando se puede abrir, pues, no es la universidad. La universidad está en las aulas. ¿Por qué no? Porque no era una modalidad en línea pura, que entonces sí es virtual todo. Entonces, bueno, yo diría eso, que sí nos afectó a unas carreras más que a otras y a un turno más que a otros. Pero en experiencia en particular del doctor Luis Fernando y mía, pues, no llegó al 10%. En un momento dado tuve yo 80 alumnos, cuatro grupos. Y de esos 80 alumnos, de los de posgrado, no se ausentó ninguno. En fin, yo diría que el impacto en nosotros no fue mucho, pero sí veíamos las estadísticas y en la mañana sí comentaban algunos compañeros que llegaron a tener deserción de hasta el 40%. Ahí sí fue muy fuerte. En la tarde, les digo, el primer problema era la desmotivación, porque les decíamos, prendan la cámara, porque para nosotros es muy importante estar viendo el rostro de los muchachos para justamente retroalimentarnos, si se están poniendo atención, si se están entendiendo. Y cuando menos la mitad la tenían apagada. El motivo es porque algunos la dejaban prendida y se iban. Y otros es porque no querían que los viéramos. Y yo les decía, pues, no, no, la verdad, suena a broma. O sea, es que no vamos a ver si están peinados o no. Pero la verdad es que en algún momento que se prendía la cámara, sí se veía que algunos vivían en condiciones muy humildes y eso no querían hacerlo público. Y eso también lo entendíamos, ¿no? Las problemáticas fueron muchas. Ahorita comentaba Fernando, damos temas diferentes. De vez en cuando doy lo que se llama teoría, pero principalmente doy matemáticas. Entonces, yo me generé mi aula virtual con la computadora, una cámara, una tableta, digitalizador, etcétera. Y en realidad me fue muy bien, porque desde el punto de vista de desarrollo de la clase, porque podía pasar muy fácil de mi pizarrón virtual al software que yo utilizo, que es software libre o legal para dar la exposición. Esto lo menciono porque incluso ahora que estamos de regreso en lo presencial y lo ponemos entre comillas totalmente presencial, pues ahora me he llevado mi aula virtual al propio Salo, porque ahí tengo los recursos de la tableta digital, el software. Entonces, esa fue otra de las aportaciones que logramos. Digo, sí, 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 sí. Pues nada más sería eso. Pero sí les comentaba que no todo fue maravilloso. La verdad es que sí hubo rescate de muchas cosas. Y como dijo, como dijeron hace un momento, pues realmente sí fue un esfuerzo de todos. De todos. Aquí de los alumnos, por estar a habituarse, los profesores que no estaban habituados tanto a la tecnología, pues tuvieron que poner su parte. Y la universidad, pues esa creación de infraestructura, pues todavía en nuestro trimestre que fue mixto, no totalmente presencial, pues teníamos todavía problemas. Han seguido agregando recursos tecnológicos y eso es lo que insistimos mucho en seguirlos aprovechando. Muchas gracias. Muchas gracias, maestros. Da una sensación, una adrenalina muy especial, ¿verdad? Al principio no sabemos cómo esperar, pero ya que estamos conectados, creo que somos como peces en el agua y nos llenan las ganas de compartir todo esto que, pues sí es cierto, maestro, siempre. Y yo creo que es bueno ver las cosas positivas como también aquellas áreas de oportunidad en las que viene nuestro futuro trabajo, ¿no? Muy bien. Seguimos con la ponencia, modelos triple de I en pedagogía digital de aprendizaje, maestro Agustín Juan Sarañana. Gracias. ¿Puedes presentar o quieres que comparta tu video? Si me apoya en compartir el video, por favor. Muy bien. Gracias. Muy bien, entonces. Modelo triple D. Voy, 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 voy. Va en el nombre, todavía ni lo comparto, ya nos está dando el nombre, maestro Francisco. Mi papá se llamaba Francisco. Qué bonito nombre. Sí, es muy bonito, sí. Ahora vamos. Sí, gracias. La ponencia que se presenta se titula Aplicación del diseño didáctico digital interactivo en red digital de aprendizaje en dispositivos computacionales móviles con recursos educativos abiertos para una educación digital inclusiva. El diseño didáctico digital interactivo se sustenta en el conectivismo una teoría de aprendizaje para la era digital Siemens 2004 con enfoque conectivista aplicando el aprendizaje colaborativo, aprendizaje móvil en dispositivos móviles con recursos educativos de libre acceso, estableciendo conectividad entre instituciones, asociaciones, fundaciones, promotoras, estableciendo convenios de colaboración con universidades, escuelas normales, escuelas de educación media superior que harían uso de bibliotecas apoyando con el servicio de repuestos abiertos. Participan estudiantes, docentes, madres y padres de familia, teniendo la oportunidad de acceder a museos, bibliografía, revistas, congresos, foros, seminarios. El diseño se sustenta en la propuesta de Daniel Zapala, Coppel, Andrea Schubert, Miriam 2011, el diseño universal, el cual supone ofrecer a las personas con barreras para el aprendizaje y la participación un entorno de convergencia tecnológica que cumpla preferentemente con tres características fundamentales que son invisibilidad, adaptabilidad y obicuidad. Como se había mencionado, en el sector educativo se establecería la vinculación entre instituciones, asociaciones, fundaciones, promotoras y como ejemplo traemos el de universidades, en el cual estarían los íconos de las universidades y como ejemplo en la maestría de tecnología digital para la educación, las asignaturas del primer semestre son paradigmas de la educación, expresión oral escrita e información educativa. En paradigmas estarían los contenidos hipervinculados para beneficio de estudiantes visuales y también auditivos en caso de ser necesario, regresando a nuestra plataforma. En el sector educativo estarían en la parte nacional, en el cual estarían también en una sola plataforma los estados de la República Mexicana con los íconos o nombres de las Secretarías de Educación a nivel Iberoamérica, también estarían, y a nivel nacional o internacional bajo el sustento del Objetivo 17, que son alianzas para lograr los objetivos, en el cual se dice que se tiene que establecer el compromiso decidido a favor de alianzas mundiales y cooperación, puesto que hoy el mundo está más interconectado que nunca y mejorar el acceso a las tecnologías y los conocimientos es una forma importante de intercambiar ideas y propiciar la innovación. La presentación se titula Aplicación. Perdón, ando jugando con mis pestañas, con las pestañas de la computadora. Muy bien, muchas gracias, maestro Agustín Juan. Compañeros, si alguien quiere comentar algo al respecto, hacer una o dos preguntas. Maestro Luis Fernando Muñoz, levantaste tu mano, si eres tan amable. Muchas gracias, muchas felicidades, maestro Francisco. Gracias. Interesante, y bueno, y ustedes como ya expertos en educación digital, me parece muy interesante también esa clasificación que señalaba sobre los que son más auditivos y sobre los que somos más visuales, ¿verdad? ¿Hay alguna forma ahí de diagnosticarlos que nos pudieran recomendar o se genera así y que le capte más por el visual y por el auditivo? Es nada más una pregunta así que siempre me ha surgido y que ahorita por su notable presentación pues me sonó que era muy adecuado ahorita hacerle la pregunta. Sí, gracias. La propuesta es la siguiente. Queremos hacer una plataforma que esté sustentada en el diseño universal de aprendizaje en el cual las universidades sean las principales colaboradoras con los documentales que elaboran. Esto es haciendo la hipervinculación o vinculación con las temáticas y ya a través de la computadora en caso necesario se apoyaría con el lector óptico y ahí los facilitadores seríamos los maestros de cada institución para poder hacer la vinculación de los contenidos pero siempre buscando a las personas que, bueno, en caso de que sean curadoras de contenidos o de documentales porque no todos los documentales reúnen las características sino en caso necesario cada universidad tendría que tener un equipo de trabajo para poder establecer la vinculación de los contenidos. Sí. Le agradezco mucho la sugerencia, maestro. La tomaremos en cuenta. Muy amable. Muy bien. Fíjense que yo creo que dentro de esta premura del conocimiento y de la puesta en práctica de las habilidades cognitivas a las habilidades tecnológicas digitales queda también pendiente la manera en la que manejamos precisamente nuestros contenidos porque estamos acostumbrados a hacerlo de una manera distinta en el aula ahora en el trabajo mediado por los lenguajes y mediatizados por toda la estructura tecnológica, ¿verdad? Si no hay otro comentario, pasamos a la siguiente ponencia el modelo educativo HyFlex maestra María del Carmen están por ahí maestra María del Carmen o Rubén Romero Ruiz no están bueno, entonces saltamos de todos modos su video está en la plataforma en el programa maestra Diana Ivón Torres la ponencia la lectura como acción liberadora para alcanzar un pensamiento crítico en estudiantes universitarios del IRC tampoco anda por ahí no nos puede sobrar tiempo muchachos si no los los vamos visualizando ¿qué les parece si los proyectamos? si hay comentarios entre nosotros lo hacemos digo vamos respetando porque todos doctora dígame doctora Sara soy Belinda ¿por qué no? bueno Belinda Camargo como propuesta bueno yo quiero proponer que presentemos los que estamos y después veamos los de los que no están ¿no? porque bueno de todos modos no están y podemos verlos de manera individual posteriormente bien y no da tiempo ¿sí? cuando dices tú maestra propongo digo ay sería mejor al final ¿no? no sé si les pasa olvido algo y tengo que preguntarlo para recordarlo ¿no? o lo voy pensando y ya nos mimetizamos muy bien vamos entonces con maestro Porfirio Guzmán andas por ahí muy activo la cinepedología ah que interesante la cinepedología dentro de un modelo de integración de competencias con base en el constructivismo y conectivismo ¿no? el enfoque que anda ahí como yo no me lo había encontrado yo todavía pensaba nada más en los grandes gurús de la psicología cognitiva y cuando aparece el conectivismo digo wow si hay una tercera ¿verdad? maestro Porfirio ¿gustas presentar o proyecto tu video? no te oigo perdón perdón ¿ya está? sí 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 presento muy bien permítame esos ojitos pispidetos a ver a ver ahora sí que mire estoy aquí con la presentación a ver ahí va claro 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 y además es a gusto de nosotros como especialistas y las personas que realmente hicimos el trabajo y cada quien decide la manera de compartirlo ¿no? a ver muy bien ¿ya está ahí? sí sí maestro bueno voy a empezar ahorita nada más la presentación se llama la cine pedagogía dentro de un modelo de integración de competencias con base constructivista y con optimista voy a hacer una mención tal vez no se vea del todo bien aquí unas líneas de tiempo rápido lo que me interesa más que nada es que veamos a partir de qué tiempo se empezó a manejar los recursos este didácticos con el cine se inicia desde la década de los 70's y particularmente a partir de 1980 con Marc Ferro Pierre Sorlin Caparrós en España y Monterde y va aparejado con la ¿no es así? a mitad a mitad de la década de los 80's se empieza a manejar ya el video eso abre gran potencialidad en este caso para ser utilizado como recurso didáctico posteriormente tengo aquí unas pequeñas complicaciones perdón disculpen lo que pasa le voy a decir la verdad lo que pasa que estoy acá en su mesa y me hicieron el favor de prestarnos por aquí un equipo nada más directo sí perdón ya está una disculpa bueno para no quitar más tiempo de hecho lo voy comentando con el surgimiento en este caso del video se empieza a utilizar el cine como un recurso didáctico y a partir del 2000 se da ya de manera mucho más pronunciada y en la actualidad con el manejo ya de lo que son las plataformas de streaming se empiezan a utilizar mucho más por diferentes autores me interesa que veamos los últimos en este caso el caso de Ruiz de Infante de Rodríguez se empiezan a utilizar el cine como un recurso didáctico para en Netflix como recurso didáctico para el manejo de idiomas para el manejo de lo que es historia moderna y contemporánea y y este y otras áreas adicionales me voy rápido ¿cuál es el objetivo? el objetivo es crear un recurso didáctico que puede estructurar la información visual tipográfica artística y técnica de una película o video eso a través de un esquema un esquema en el cual se plantea una secuencia didáctica con su inicio su desarrollo y su cierre pero es bien importante todos los elementos que se manejan ahí que son la ficha artística la ficha técnica el director las películas de referencia y la posibilidad de manejar frases problematizadoras como en este caso ¿no? y eso nos lleva posiblemente al manejo de lo que sería la propuesta es una propuesta en este caso de poder utilizar ¿sí? poder utilizar ubicar a la cinepedagogía dentro de un esquema ¿sí? que considera los elementos conectivistas constructivistas y del enfoque basado en competencias inicia en este caso con lo que sería la secuencia didáctica y termina al final ¿sí? con termina con la presión de competencia pero no estoy teniendo un poquito de complicaciones aquí perdón lo comento pero le digo un poquito de complicaciones el comentario es el siguiente con la cinepedagogía al ser utilizado como un recurso didáctico un recurso didáctico se puede utilizar en cualquier este campo del conocimiento que ya ha sido aplicado tanto en México como en varias partes del mundo en España en lo particular que el Ministerio de Educación de España le da mucho mucho apoyo y entre los autores que utilizan el cine como recurso en el caso de México se encuentra por ejemplo Eduardo Barrasa en la UNAM otra persona que lo utiliza muchísimo también otro autor es en la Facultad de Filosofía y Letras de hecho hay un libro que se llama Cine y Educación en España los esfuerzos de los CERTALES de Escribano y todos ellos han hecho que se utilice de manera continua y más coherente y en el caso ya de nuestra propuesta es que la podamos utilizar dentro de lo que es el conectivismo como un elemento ¿sí? dentro del dentro del comunismo como una técnica como una técnica que este que pueda ser utilizada en este caso como elementos tecnológicos y que puedan utilizarse digamos con métodos activos que es parte de lo que propone este obviamente el constructivismo sí y definimos al final que realmente la cinepedagogía puede ser utilizada como comentaba en cualquier materia y yo les invitaría a que revisen algunos de los autores que voy a mencionar y con eso concluiría por lo menos para dejar la idea es que autores que lo han utilizado de manera muy pertinente en cursos completos por ejemplo Bess Gavinchira en 2015 Rodríguez en 2022 para lo que es historia moderna y contemporánea del arte y Mark Ferro para situaciones de historia y si hay oportunidad en otra ronda pasar un poquito el video tuve muchas complicaciones la verdad aquí sobre todo porque estamos utilizando bueno los invitaría de hecho posiblemente a que a que se pueda revisar el documento posteriormente para que los detalles en las publicaciones de de SOMES ¿sí? quisiera dejarlo ahí por las complicaciones que he tenido la verdad muy bien este maestro Porfirio si puedes dejar de compartir tu pantalla no sé si compañeros tengan algún comentario o alguna pregunta al maestro Porfirio no te preocupes maestro Porfirio eso me refería con que el espacio y el tiempo cambian ¿no? nuestra percepción cambia con respecto a ellos porque sentimos que el tiempo va más rápido que el tiempo va más lento esto de las presentaciones esto de los silencios ¿no? que a veces se van suscitando y de las problemáticas y que puede ser que como tú lo estás viviendo por ella lo percibas más ¿no? yo decía el maestro Porfirio está como nervioso y no que tuvieras tantas complicaciones y no las dices yo creo que ni lo percibimos ¿no? pero se me hace muy muy interesante el esquema de repente es como los memes que se encuentran en la red social y dices ¡guau! no lo había pensado así o ¡qué padre! cómo va articulando las diferentes perspectivas teóricas hacia una propuesta metodológica ¿no? compañeros no sé si por ahí tengan algún comentario alguna pregunta para el maestro Porfirio maestra Unice si eres tan amable sí maestro Porfirio creo que está poniendo en la mesa un recurso que es súper importante en realidad por ejemplo en el caso de la pedagógica el tipo de contenido se facilita mucho para que a lo largo de las materias incluso tener varios cineclubs pero sí me gustaría que usted nos dijera en qué tipo de contenidos usted lo ha trabajado bueno para nosotros es fácil porque todos son profesionales de la educación y muchas de las tramas de las películas nos refieren a problemáticas de la educación pero si nos comparte usted en qué con qué contenidos con qué currícula ve estas posibilidades también potentes gracias no se escucha maestro porfirio de hecho es cierto se puede utilizar prácticamente en cualquier en cualquier tema educativo de hecho la propuesta está basada en un trabajo del año pasado que los invito a que lo verifiquen en precisamente este se llama cinepedagogía en youtube o sea si se le pone cinepedagogía lo van a encontrar donde está digamos lo que era la propuesta la original el año pasado porque esta la idea era más bien ya el poder darle un marco teórico metodológico a la cinepedagogía de acuerdo a las teorías del aprendizaje existentes entre ellas el enlace basado en competencias el constructivismo y el conectivismo y en cuanto a las herramientas y yo me estoy basando en lo que es el tesaurus de la UNESCO que maneja seis grandes apartados para todos los temas de educación el primero es de educación precisamente el segundo es ciencia el tercero es cultura el cuarto es información y comunicación el quinto es ciencias sociales y humanidades y el sexto el sexto es derecho política y economía y hay una gran cantidad de autores que manejan muchísimas películas que pueden servirlos a nosotros como recurso voy a mencionar algunos nada más por ejemplo en el caso de educación si uno revisa por ejemplo la Universidad de La Rioja en España por ejemplo ellos aplicaron una encuesta en el 2014 a profesores y recombinan más de 80 películas eso fue recuperado por Picos en el 2014 y otra es educación 3.0 ellos también recomiendan alrededor de 80 90 películas que pueden ser utilizadas desde el punto de vista educativo y si queremos desde ciencia yo les recomendaría que se puede utilizar la serie Cosmos que es de divulgación de la ciencia está excelente hay tres versiones la de 1980 que de hecho dirige directamente Carl Sagan 2014 y 2019 con Tyson que es un divulgador de la ciencia importante y no solo considera elementos digamos ciencia pura sino tiene que ver lo que es el impacto de la ciencia precisamente en el ser humano entonces quien quiera lo puede verificar en el caso de lo que es cultura e historia pues está el mismo Marc Ferro una visión de la historia en 2008 publicó tiene más de 300 películas que pueden ser utilizadas en el ámbito histórico y de esas 300 él analiza 24 con fichas analíticas entonces también pueden ser utilizadas como apoyo y así les voy a dar un último por ejemplo Rodríguez 2022 creó una tesis doctoral con más de 155 películas sobre lo que es historia del arte y están analizadas y todo entonces también pueden servir de apoyo y para terminar el comentario de hecho lo que yo estoy proponiendo viene siendo un tipo esquema que le llame precisamente cinepedagogía donde se puede manejar lo que es una secuencia didáctica se estructura la secuencia didáctica y esa secuencia didáctica al estar estructurada después se puede utilizar de manera presencial o virtual a través de los links o el código QR ya sea para ver el trailer de la película o ver una película completa en cualquier plataforma de streaming muy bien muchísimas gracias maestro por favor si eres tan amable de dejar de compartir tu pantalla para darle la bienvenida a la maestra Belinda Camargo con su ponencia enseñanza en inglés con el modelo de aula invertida una experiencia exitosa maestra Belinda que tal como estás vas a exponer o tienes que comparte tu video hola doctora gracias si voy a presentar muy bien adelante bueno mientras comparto mi pantalla pues quisiera disculparme si se escucha un poco de ruido pero por mis tiempos tuve que quedarme en una cafetería entonces a lo mejor van a escuchar por ahí algún sonido o algunas voces pero bueno haré lo posible por hablar un poco alto ok bien pues buenos días a todos yo les voy a hablar de la enseñanza de inglés a través del modelo de aula invertida y bueno de la experiencia exitosa que tuve con los alumnos de la maestría en docencia de las ciencias naturales de la escuela normal de charla primero que nada pues como este conversatorio es para todo el público voy a hablar un poco sobre el aula invertida aunque yo sé que hay muchos expertos aquí pero bueno voy a hablar un poco al respecto todo empezó con dos docentes de ciencias de Estados Unidos John Bergman y Aaron Flams ellos tenían mucho ausentismo porque su escuela es una escuela rural entonces era muy complicado que estuvieran repitiendo las clases para los alumnos que faltaban tan constantemente y buscando una forma de sustanar esta situación decidieron presentar los contenidos a través de videos para posteriormente practicar lo que enseñaban en los videos bueno ya practicarlo dentro de la clave y así fue como nació el modelo de aula invertida pero bueno ¿por qué invertida? este modelo es un modelo de aprendizaje activo y colaborativo aquí lo más importante es analizar la información que se brinda antes de las sesiones y aplicarla durante las sesiones normalmente se trabajan contenidos de manera virtual muchas veces a través de videos pero no siempre para después retomarlos en el aula a través de actividades que son muy dinámicas y que en las que hay mucha colaboración en los de los estudiantes esto normalmente se trabaja de manera personalizada y se puede dar apoyo individualizado porque se puede detectar fácilmente los contenidos que no les hayan quedado claros a algunos de los estudiantes y trabajarlos con ellos ya sea en sesiones asincrónicas de manera individual o dentro de la clase mientras unos estudiantes trabajan unos contenidos el docente se enfoca en otro grupo o en algún estudiante en particular trabajando lo que le haya costado trabajo entonces aquí pues el trabajo del docente es muy complejo ya que debe elegir cuidadosamente los materiales que se van a trabajar de manera previa y también las actividades que se trabajarán durante las sesiones y además brindar el acompañamiento personalizado esto yo ahora en un momento les voy a comentar por qué elegí trabajar con este enfoque pero antes les quiero comentar más o menos cómo lo trabajé bueno este trabajo duró un poco más de dos años entonces comenzó justo antes de pandemia ahí el trabajo principalmente había bueno había contenidos que se trabajaban de manera asincrónica lo trabajaban a los estudiantes de manera individual y después bueno normalmente a través de videos y después se hacía el trabajo personalizado en el aula de manera presencial durante la pandemia todo el trabajo se hizo en posiciones remotas por lo tanto trabajamos los contenidos de manera asincrónica e individual y después lo trabajábamos en las sesiones sincrónicas que se hicieron a través de diferentes plataformas y bueno ya finalmente terminando la pandemia pues seguimos con el trabajo asincrónico y después el trabajo presencial en el aula pero ahí ya integramos medios digitales no dejamos como al inicio que en las sesiones no usábamos nada digital ni virtual ni nada ya después al regreso pues si usábamos tecnología también en el aula hay a ver perdón este bueno este es el caso que yo les quiero comentar este caso fue con un grupo de 15 estudiantes era un grupo heterogéneo en cuanto al nivel de dominio de la lengua porque era un grupo de estudiantes de la maestría entonces todos los estudiantes tenían que estar en esa clase de inglés no podían separarse en diferentes clases de inglés para que se adaptaran a sus diferentes niveles sino que todos los estudiantes de la maestría tenían que estar en un solo grupo son 15 estudiantes y bueno los objetivos eran que alcanzaran un nivel B2 que es un nivel intermedio de acuerdo con el marco común europeo de referencia para las lenguas y además tenían que desarrollar la comprensión de lectura de textos científicos reales tomados de repositorios digitales entonces pues como pueden ver el trabajo era muy muy complejo sin embargo bueno los resultados fueron muy buenos en un momento también voy a comentarles sobre estos resultados entonces dadas las características del grupo decidí trabajar pues bueno como ya había trabajado durante muchos años con el método comunicativo para la enseñanza de lenguas pero en esta ocasión decidí desde el principio afortunadamente antes de la pandemia trabajar a través del enfoque de habla invertida porque además teníamos muy poquitas horas de clase ¿por qué decidí trabajar con la aula invertida? bueno de acuerdo con los 11 pilares de la aula invertida yo bueno leyendo esto me di cuenta de que este enfoque era muy adecuado para el grupo que yo tenía ¿no? entonces por ejemplo el 1 que dice trabajo diferenciado y no con toda la clase al mismo tiempo para mí esto era fundamental porque tenía que hacer esa diferenciación entre los estudiantes que tenían más 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 nivel de inglés y los que tenían menos nivel de inglés porque incluso había unos que no sabían pues prácticamente nada ¿no? por otro lado había trabajo colaborativo que para mí era muy importante porque quería que trabajaran los alumnos que tenían más nivel con los que tenían menos nivel para que pudieran ayudarlos y por otro lado si vemos el número 10 que dice utilización frecuente de gamificación bueno para mí también esto era fundamental porque en inglés pues bueno yo o no sé si así sea para todos yo siempre he trabajado con muchos juegos y todo en el salón entonces para mí esto es muy importante y bueno a través de este enfoque pues también lo podía llevar de manera digital y finalmente pues el trabajo está centrado en la relación entre profesor y estudiante y entonces viendo estos pilares me di cuenta de que este enfoque pues era el mejor para el grupo que yo iba a trabajar lo trabajé de la siguiente manera pues lo primero era pensar qué contenidos trabajar fuera de la aula y qué contenidos trabajar dentro del aula entonces decidí trabajar los contenidos de gramática y vocabulario fuera del aula para después en el aula trabajar eso que ellos habían estudiado a través de videos y plataformas páginas web etcétera trabajé mucho con esta plataforma de Ed Pozo que pueden ver aquí en la foto todo eso traerlo al aula para hacer actividades en las que ellos pudieran poner en práctica todo esto que habían estudiado fuera del aula las sesiones sincrónicas se usaron para trabajar las cuatro habilidades de la lengua en situaciones didácticas comunicativas contextualizadas principalmente trabajábamos en las sesiones sincrónicas las cuatro habilidades de la lengua pero también trabajamos las habilidades de comprensión lectora porque como les dije antes pues los alumnos también tenían que ser capaces de leer textos científicos tomados de repositorios entonces trabajábamos las estrategias en el aula y después el texto lo leían ellos de manera asincrónica entonces hubo como esas dos modalidades trabajar de manera sincrónica gramática y vocabulario y de manera sincrónica ponerlo en práctica o trabajar de manera sincrónica las estrategias de comprensión lectora y después ponerlas en práctica de manera asincrónica bueno los resultados los resultados en el caso de este grupo aquí puse fueron satisfactorios la verdad es que fueron impresionantes si pensamos que había alumnos que no sabían nada de inglés y que tenían que acreditar un examen de inglés como requisito para la obtención de grado el mínimo que les pedían era ocho y afortunadamente o bueno no afortunadamente gracias a todo el trabajo que hicimos todos todos los alumnos obtuvieron más de ocho ¿sí? hubo casos de alumnos con bajo rendimiento o con problemáticas específicas pero se pudieron atender de manera personalizada como se pretendió ¿no? al elegir este modelo de habla invertida y por otro lado hubo casos de alumnos como les dije que ya tenían muy buen nivel de inglés porque habían estudiado antes y en esos casos vimos avances muy importantes sobre todo en la parte de la comprensión lectora porque la mayoría de los estudiantes al final sí fueron capaces de leer esos textos científicos tomados de repositorios pero estos estudiantes que ya tenían un nivel bueno de inglés que ya lo traían fueron capaces no solo de leer los textos que yo les presenté sino también ya de buscar sus propios textos e integrarlos a sus trabajos de investigación entonces pues los resultados fueron muy satisfactorios ya voy a dejar de compartir y bueno pues esa esa es la presentación de mi trabajo gracias muchas gracias maestra en una alternativa verdad o curricular por demás ya imprescindible en esta época de la en la sociedad del conocimiento en la que es necesario pues conocer mínimo la lectura no saber interpretar algún texto del área de repente yo veo los títulos y este y bueno aunque hay herramientas que nos ayudan en la traducción no es el mismo proceso cognitivo la lectura y la interpretación desde mis referentes que leerlo aún en mi propio idioma entonces a mí se me hace de verdad súper significativo todos esos aportes ahora en la gamificación verdad maestro no sé si alguien tenga algún comentario pregunta a la maestra Belinda maestra Euridice yo decía Eunice y no es Euridice sí maestra gracias pues no sé si nos pudiera exponer un poco más sobre esta atención a la heterogeneidad creo que este es un elemento singular del aula invertida algunos maestros antes de vivir una experiencia así lo ven como un gran problema sobre todo en la educación universitaria pero usted nos está refiriendo muy buen muy buenos resultados entonces si pudiera ahondar un poco más se lo agradeceríamos claro que sí maestra gracias pues bueno yo creo que como docentes de inglés muchas veces nos enfrentamos al reto de tener alumnos con diferentes niveles ¿no? y sí es complicado sí es algo muy complicado honestamente sin embargo pues justamente por eso me encanta este modelo de habla invertida ¿no? porque los los estudiantes pueden digamos abordar los contenidos de manera previa antes de la clase y entonces se dan cuenta ellos mismos bueno claro yo estoy hablando en este caso de adultos ¿no? pero creo que también podría esto ser válido en el trabajo por niños sin embargo bueno pues la experiencia es con adultos y los adultos obviamente pues ya tienen otros elementos ¿no? entonces estos adultos con los que yo trabajé ya con muchos elementos podían darse cuenta de qué les estaba haciendo falta qué les estaba fallando ahora yo siempre les decía a los estudiantes les mandaba los videos y muchos ejercicios ¿no? muchos ejercicios a veces también este trabajo es muy complicado porque es un trabajo de muchísimas horas requiere muchas horas ¿no? yo no desarrollé ninguno de los videos y tampoco desarrollé ninguno de los ejercicios sin embargo sí dediqué muchísimo tiempo a buscar los videos adecuados y los ejercicios adecuados en internet entonces cuando yo lo que les decía es vean el video todas las veces que necesiten verlo ¿no? o sea por eso está en internet para que lo puedan ver 100 veces que es necesario y una vez que estén haciendo los ejercicios identifiquen cuáles son los que no pueden contestar o los que más les fallan y de esa manera y de esa manera pues ellos me ayudaron a poder trabajar los contenidos que necesitaban reforzarlo más o trabajar más entonces una vez que ya estábamos en el aula claro en el aula virtual pues era mucho más difícil estar trabajando de manera separada aunque bueno claro se pueden hacer diferentes aulas y mandar a los alumnos en equipos ¿no? pero el trabajo personalizado sí se complica un poco con el trabajo virtual ¿no? pero bueno de todas maneras una vez ya en el aula ellos ya habían identificado qué era lo que necesitaban trabajar entonces yo creo que aquí sí hay que dar mucho crédito a los estudiantes porque hicieron un gran trabajo yo desde el primer día les presenté el modelo y les dije lo que íbamos a hacer y lo que yo necesitaba de ellos y además el compromiso pues fue de los dos lados yo les dije me comprometo a que acrediten el examen pero ustedes tienen que comprometerse a esto esto y esto y yo creo que ya ese diálogo pues facilitó mucho las cosas entonces no sé si respondí la pregunta gracias Maestra Uribice muchas gracias pones así como un punto de análisis súper interesante ¿no? y en la misma línea de las exposiciones yo creo que esto también va enriqueciendo muchísimo nuestro evento y lo repito abre estas también directrices para lo que sigue nuestros trabajos ¿no? los retos y afinarlos muchas gracias Maestra Uribice compañeros alguien más que tenga por ahí algún comentario o alguna pregunta la Maestra Belinda ¿no? bueno seguimos ahora sí Maestra Uribice y Maestra Indra y nos toca la apropiación y desarrollo de competencias digitales en estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco Maestra Uribice Maestra Indra si van a presentar ok cedo el micrófono muchas gracias pues buenas tardes a todos ando un poquito mal de la garganta y en clase se me acabó la voz pero espero que eso no sea impedimento muchas gracias por la oportunidad de compartirles un poquito este estudio que hemos venido realizando esta es realmente la primera sistematización y avances que tenemos de la misma todavía nos queda un poquito de tiempo pero bueno espero que que con ello les quede claro el panorama un poco de lo que estamos realizando el estudio como ya comentó se trata de la apropiación y desarrollo de competencias digitales entre estos estudiantes de la Universidad Pedagógica Ajusco lo estamos realizando la maestra Rosana Verónica Turcot una servidora y la doctora Euridice Sosa Peinado quienes somos parte de la Universidad Pedagógica en el área de Tecnologías de la Información y Modelos Alternativos la siguiente por favor pues queremos comentar un poquito que consideramos que nada nos habla más sobre esta idea de apropiación digital en los jóvenes que lo que es la creación de productos multimedia estamos del lado de escolar y en ese sentido ya planteaban estos estudios que las competencias transmedia van un pasito más allá de lo que es el acceso y este uso instrumental para permitirnos identificar un segundo momento que es mucho más rico consideramos en el sentido de que la apuesta teórica nos permite identificar lo que estos aprendizajes van generando en los mismos chicos al momento de hacer las cosas es decir está mucho más centrado en lo que recuperan y utilizan que todas estas habilidades realmente nada más de uso instrumental entonces nos vamos por este sentido de poder generar en ellos a partir de un taller que ya se muestra por ahí un pequeño cartel como estos chicos en colaboración además puesto que es una de las habilidades que consideramos son necesarias para los estudiantes del siglo XXI pueden hacer en este taller justamente ese proceso el proceso de creación muy unido también al de la creatividad nos permite dar sentido a todo eso que los jóvenes hacen con la tecnología actual tecnología que la vemos además como está formando parte ya de lo que es su vida cotidiana y su entorno entonces es realmente en muchos casos significativo para ellos en ese sentido quisimos recuperar además de estas narrativas digitales la idea en un en un término de la investigación de reconocer esas propias trayectorias digitales identificar estas competencias con las que los chicos cuentan y pues justamente no a veces en esta metacognición de ellos mismos porque a veces ni ellos saben todo lo que realmente ya pueden hacer con las tecnologías y que es bastante interesante la siguiente por favor aquí un pequeño avance de estos resultados cabe señalar las particularidades de la población en la UPN a Jusco por las carreras quizás psicología educativa pedagogía entre otras pues sigue siendo predominantemente femenina la población y las edades en los grupos que nos han respondido en esta investigación pues se hallan mayoritariamente entre los 20 y 21 años con respecto a cómo están usando esas herramientas digitales pues tenemos que ya se carga mucho del lado de los recursos digitales de la web 2.0 es decir está muy centrado en redes sociodigitales en aplicaciones que tienen estas características es decir que dan posibilidad a creación a colaboración a compartir con otros y a difundir estos mismos trabajos y pues sobre todo se sostienen en sus dispositivos que ya son de tipo smartphone son los que salen ahorita como punta de lanza en estas elecciones y en estos elementos que los chicos nos reportan la siguiente por favor para hablarnos un poquito más del tipo de plataformas les cedo la palabra a la doctora Euridice Sosa adelante muchas gracias no sé si nos escuchas doctora nos escucha doctora Euridice no no la estamos escuchando perdón ya abrí mi micrófono creí que lo tenía abierto una disculpa rápidamente entonces vuelvo a la presentación les comentaba que los chicos están usando el smartphone y sus teléfonos inteligentes fundamentalmente ellos reportan que para estar en videoconferencias sean Teams o Moodle o también el seguimiento de su avance académico en Classroom pero el uso que le dan fundamentalmente ellos es en el Whatsapp en el Facebook y en menor medida el uso de la plataforma YouTube esto tiene que ver con ya las prácticas sobre las cuales trabajan este tipo de dispositivos es muy singular que en este grupo que hemos estado en estos tres grupos la mayoría se inclina a consumir contenido que tiene que ver en torno a los memes y también trabajar fuertemente en sus dispositivos para obtener información personal o comunicar información personal y finalmente en actividades que tienen que ver con la divulgación de eventos o artes y entre los primeros hallazgos pues nos seguimos preguntando si los estudiantes universitarios efectivamente no solo son consumidores digitales sino nuestra gran interrogante si son consumidores y productores de contenido y hasta este momento como ven ustedes en este gráfico y la mayoría la mayoría de los que sí producen contenido lo hacen en esta plataforma de Instagram que bueno tiene que ver más con la comunicación sobre todo de fotografías de gráficos hay poco contenido escrito hay un hecho que nos tiene muy sorprendidos en el equipo el equipo además de nosotros de investigadores tenemos becarios y estudiantes de trabajo social y fíjense esta singularidad que si elaboran contenido pero lo elaboran solo para ellos no lo comparten en redes no lo socializan eso es un hecho sobre el cual tendremos que seguir más pistas y bueno en segundo término ya entra el contenido en Facebook y en YouTube hay que tener mayor profundidad porque cuando hablan de que están activos por ejemplo en la página de YouTube hay que distinguir entre lo que es la práctica de copiar y reproducir contenido ya generado a lo que es igual en YouTube en cualquier canal de YouTube si es contenido propio o simplemente se está circulando bueno hasta ahorita este es nuestro avance estamos sistematizando los resultados de lo que fue su producción digital y seguramente seguiremos compartiendo muchísimas gracias muchísimas gracias doctora en guinice super interesante oigan con razón tanta participación maestro porfirio el micrófono por favor la verdad se escucha muy interesante el trabajo que están haciendo en la UPN y a mí lo que me llamó muchísimo la atención ahorita es de pues que 0% en blogs siendo que anteriormente digamos inclusive uno todavía en la actualidad pues lo utiliza como un recurso y este y pues me llamó muchísimo la atención eso o sea que prácticamente ya nadie quiere utilizar los blogs como un recurso educativo bueno quiero imaginarme que tiene que ver por lo instantáneo que ahora es con WhatsApp con Instagram o otro tipo de herramientas como TikTok pero no sé en este caso ustedes dentro de los motivos por el cual no lo utilizan este qué es lo que han detectado sobre ello si gusta maestra primero le comento muchas gracias maestro Porfirio por la pregunta pues justamente lo que hemos visto un poco es que ya este uso está muy asociado justamente al dispositivo y entonces ya prácticamente llevan muchísimo de pues hasta de su vida comentan ellos porque hay un rubro muy interesante donde generan un alto número de material que consideran es para ellos mismos es decir no lo difunden ni en las redes sociodigitales ni en ni en otros dispositivos pero lo tienen es decir les gustan las selfies recuperan capturas de pantalla tienen estas apps que les les sirven para hacer cosas pero se quedan a veces sin salir de ahí entonces hasta ahorita hemos pensado que quizás puede ser que ya depende del dispositivo el smartphone ya es como parte de esta dinámica cotidiana escolar familiar que llevan los chicos podría ser como una idea por allí y estamos realizando entrevistas a profundidad vamos a preguntarles sobre ello porque si es un gran problema o sea que no quieren escribir que es lo que implicaría un blog e instagram o tiktok les permite una producción muy muy fugaz este más coloquial o sea eso es lo que tendremos que resolver ahora con las entrevistas a profundidad pero como dice la maestra india por esa hipótesis estamos gracias alguien más compañeros algún comentario porque llama mucho la atención siempre nos vamos a esto de los jóvenes de los jóvenes porque ahora es como nuestra relación más directa pero además yo lo que estoy percibiendo mucho es la imagen esta reconstrucción a partir de los modelos elementos identitarios de lo que soy pero además con lo que me vinculo y es totalmente simbólico y de ahí se van reconstruyendo yo creo que son avatares en los que los vemos de una manera un semestre y otro semestre ya los ves y dices wow no como te enriqueciste de tantos símbolos no de colores de formas en el que evidentemente como decía la maestra dice pues si hay una construcción de contenido y es inédita y a mí me llama mucho la atención de repente quien tenga hijos adolescentes o pre-adolescentes mirar o asomarme al dispositivo y ver cosas en video o gráficas o en íconos en sitios hay una interacción social subterránea estamos muy preocupados por la comunicación verbal pero hay una comunicación subterránea que yo no sé si alguno de ustedes ha tenido acceso a ciertos datos porque además es totalmente hermética saben que los estamos observando saben que son nuestros objetos de estudio los contenidos que están compartiendo o que no están compartiendo y que son muy interesantes que habla de una capacidad cognitiva distinta entonces yo de repente siento como una caricatura de Tonucci que está la educadora observando a los preescolares y ellos se dan cuenta que son observados y dicen creo que hicimos algo mal porque nos están vigilando entonces ellos se perciben que sí es de nuestro interés y hacen por ahí algunas cosas también muy chistosas parece una competencia en el yo quiero información quiero que me lo comparta yo dice no tengo un gran baúl de conocimientos y tengo un gran baúl de producciones videográficas y gráficas que no te voy a enseñar que solamente le enseño a mis pares pero es una riqueza en serio que creo que nos ayudaría a vincular nos ayudaría a endamear estas brechas de conocimiento más allá del manejo de lo tecnológico creo que esto viene más hacia el contenido mismo por llamarlo de una manera muy general y que en esta medida podríamos también ir reconstruyendo e ir encontrando como estas ramificaciones ¿no? entonces digo a mí se me hace esto este ¿saben qué? el concepto la categoría del alfabetismo transmedia creo que rompe y se presenta como una gran propuesta no nada más teórica sino que como lo presentaba creo que el maestro Porfirio en este esquema de vinculaciones aquello que nos sustenta aquello que nos ayuda a decirnos y en los que la sistematización o nuestras planificaciones de los diferentes modelos de enseñanza aprendizaje son más claros y a través de los cuales nuestros resultados también nos nos permiten no solamente terminar ahí un proceso sino es el nodo que de alguna manera y retomó esto el conectivismo ¿no? los nodos a través de los cuales vamos a conectar nuevos conocimientos así nos seguimos maestros ¿algún comentario este maestra Indra maestra Uri dice maestros pues yo solo quisiera recuperar una idea y justo comparando un poquito estas ideas de Escolari pues nos hemos topado gratamente por ejemplo con esta idea de que en otros de sus estudios los chicos reutilizan o modifican producciones que ya existen cuando nuestros chicos en estos talleres todos van a la creación de cero lo cual nos ha pues sí nos sorprende mucho porque si son capaces como de vincular y de crear y de enfrentarse como al reto entonces ha sido padrísima la experiencia porque no buscan referentes de la red sino teniendo la idea trabajamos por ejemplo una actividad que se llama las tecnologías en mi vida las tecnologías y yo y a partir de esos elementos los chicos generan y se dan cuenta como si hay momentos también que los han marcado de su acercamiento con la tecnología entonces la verdad ha sido muy emocionante lo que hemos descubierto hasta el momento la tecnología yo la apropiación la tecnología y yo esto es desprendimiento y la tecnología yo yo también estoy muy muy preocupada en la parte de la expresión escrita si es cierto que no escriben como lo esperamos pero tienen textos ¿no? y entonces de repente yo sí me siento como muy desarraigada ¿no? como muy lejana en estas formas en los que la inmediatez yo no sé si habrá otro concepto más allá de la inmediatez que me ayude a comprender todo lo que ellos están produciendo porque ciertamente sí circula ¿no? hay mucho copy-paste pero pero en ello creo que también hay una serie de aplicación de habilidades de organización y jerarquización de información de la que no hay una receta o no ha habido necesariamente una actividad es un descubrimiento propio ellos lo van haciendo así se lo comparten ¿no? entonces si lo hacemos si las investigaciones lo hacemos desde nuestras miradas encontramos fracasos si lo encontramos desde sus miradas es una es un arcoiris es una caja de construcciones y de luces y de formas tengo en mente el cuarto del pensamiento abstracto de la película de intensamente en donde bim bong se convierte en otra cosa y la reconstrucción que él hace es maravillosa ¿no? va como por ahí perdón ¿hay algún otro comentario? nada más comentarles que en la parte de los talleres justamente para dar lugar a no suponer sino a ver cómo operan con la tecnología ellos tienen que hacer una narrativa digital y ahí es donde ha sido muy interesante estas tres actividades que es crear modificar y copiar porque lo que estamos aprendiendo es que las combinan de maneras nuevas para nosotros ¿no? entonces eso es creo esto que dice maestra Sara Lilia es totalmente verificable o sea toman la imagen pero la modifican copian pero le agregan o crean otro complemento o sea está como esta trilogía en juego crear copiar y modificar y crean combinatorios esas son las que estamos aprendiendo así es exacto así es tiene razón nuestro porfirio el aprendizaje invisible que luego es esta panacea de respuesta y cómo lo evaluó o sea yo sé que están haciendo algo pero no hay una rúbrica y no hay un instrumento de examinación con respecto a lo que desde Vygotsky serían estos saltos cualitativos cómo evaluó cómo calificó un salto cualitativo no nada más en la zona de desarrollo próximos y en la zona de desarrollo megapotencial yo creo que por ahí vamos bueno muy bien compañeros voy a presentar ahora una parte de lo que ando por ahí investigando dónde quedó espérenme porque entonces no es pestaña es ventana acá está de lo que ando por ahí trabajando ¿no? no me presenté ¿verdad? entre la premura de la hora estoy en un lugar en el que es una hora menor entonces entre la premura de la hora ay Dios mío ya me tocó cinco minutos antes y ya vi a alguien por ahí en la hora discúlpenme por favor mi nombre es Aralila es la Trinidad Mora soy doctora en pedagogía tengo 20 años trabajando en la Facultad de Estudios Superiores Aragón ahora presento esta pequeña investigación aportes teóricos desde el conectivismo al uso del y portafolio en la educación superior mi doctorado lo hice en pedagogía por ahí algunos estudios de identidad precisamente la construcción de la identidad en las redes sociales pero ahora pues ya vamos como intentando hacer carrera de investigación por ahí en estos elementos teórico-metodológicos del uso de la tecnología y de la tecnología que se nos va presentando ¿no maestros? porque de repente tenemos todavía nuestra idea de algunas aplicaciones y cuando investigas en la red encuentras cosas maravillosas ¿no? bueno la licenciatura en pedagogía de la FES Aragón como todos todos los docentes yo sí puedo decir todos los docentes nos vimos a la tarea por diseñar espacios educativos para el aprendizaje por lo que una de estas cuestiones conflictivas pues es trasladar las formas convencionales de trabajo áulico aún en nuestras aplicaciones o aún a nuestros espacios sincrónicos ¿no? por otra parte el desmedido uso de los medios en general los digitales han seguido enfoques de comunicación unidireccionales estamos muy preocupados en la interacción pero lo vemos ¿no? en una interacción áulica en una interacción de convencionalidad en una interacción comunicativa cuando estas nuevas generaciones yo veo que hacen una no nada más la interacción sino una interactividad tal cual en una construcción propia de redes no nada más por ahí en lo que nosotros vamos diseñando bueno el marco teórico consideré algunos aportes de Down City Siemens del enfoque teórico del conectivismo y miren que por ahí en el seminario del doctor Ruiz Velasco y la doctora Bárcenas pues está intentando dentro de los modelos y dentro de las teorías hacer estos comparativos también por ahí verifiqué algo de Pierre Lévy en el conocimiento distribuido e interpretativo en lo colectivo el objetivo de este trabajo de esta breve investigación es retomar algunos aportes no solo técnicos de mi portafolio lo que he observado es que el trabajo de la implementación tecnológica cubre dos papeles significativos uno en el conocimiento técnico del recurso de nuestro material didáctico que puede ser para la enseñanza o puede ser para el aprendizaje y por el otro lado un campo epistémico en donde nos interesa la manera en la que el contenido va a fomentar las construcciones del conocimiento de los usuarios de tal modo que luego es como chistoso ver en la red o ver en nuestra red es como se van compartiendo recursos ay es que encontré una de gamificación ay es que encontré una nueva aula virtual ay encontré donde todo se encuentra sin hacer una investigación o una reflexión sobre la manera en la que el contenido adquiere una nueva retórica adquiere una nueva estructura hasta gramatical y una nueva organización no lineal o silineal o ramificada o reticular ¿no? bueno entonces el objetivo era no sólo considerar esta parte técnica del e-portafolio en la organización y gestión de los contenidos sino que fuera una representación de toda la serie de estrategias y de productos de aprendizaje de una materia en la que cada una de estas actividades en sí misma tiene cierta complejidad pero además se vincula como el inicio de una consecuente al final el e-portafolio puede ser no nada más un repositorio de información de productos de aprendizaje sino también un instrumento para reflexionar para validar y para evaluar se parte también de la organización de manera paralela la unidad de conocimiento del séptimo semestre de comunicación educativa en Aragón trabajamos con unidades de conocimiento más o menos siguiendo una idea de la propuesta curricular medular de la UAM pero en donde esta unidad de conocimiento intenta la profundización en los diferentes campos es así que comunicación educativa vincula o se dirige a medios de comunicación convencional a medios de comunicación masiva pero en este interés por las tecnologías digitales se trasladan algunos de los lenguajes de los medios convencionales a los medios digitales ¿no? fueron 12 sesiones regulares en conexión vía Zoom más o menos de 60 a 90 minutos ya hemos investigado ya tenemos muy presente que los alumnos pues no aguantan mucho tiempo de su atención en estas sesiones síncronas dividido en estas grandes unidades el esbozo histórico los modelos de comunicación educativa y de interacción y la propuesta de intervención pedagógica ellos hacen una propuesta de intervención pedagógica algunos resultados cualitativos ¿qué decían ellos? es mucho trabajo no me gusta trabajar más de la cuenta se me hizo una forma innovadora ¿no? los que de repente van ahí quedando bien o son realmente comprometidos me di cuenta de algunos errores que cometí en una por ahí incipiente concientización de la manera en la que van trabajando los alumnos me gustaría que me dieran la oportunidad de corregirlos no sé si de repente les pasa que los alumnos dicen maestra le voy avanzando me puede decir si voy bien o me regreso ¿no? y entonces uno dice pero si te lo califico ya no me voy a regresar ¿no? o qué oportunidades les damos precisamente en este interés que ellos van mostrando fue muy padre utilizar algunos materiales que no conocía creo que faltó que la maestra diera indicaciones más claras porque hay algunos grupos hay algunos alumnos que si no les da uno exactamente la instrucción se pierden ¿no? o se sienten como que hay ambigüedad el presente trabajo de investigación es un acercamiento al enmarcamiento de un enfoque teórico del aprendizaje basado en el conectivismo pues porque me lo acabo de encontrar ¿no? entonces es como tener el juguete nuevo que responde a muchas de estas inquietudes que nos ayudan a delinear nuestro trabajo muchas gracias nos vemos pronto qué chistoso ¿verdad? cuando estamos exponiendo les digo que nos vamos así como que como que a carreritas pero bueno ahí está muchachos lo que voy haciendo miren que creo además que uno va heredando de nuestros modelos familiares mi abuela fue maestra de primaria muchos años y su tesis era una propuesta de tecnología educativa y su propuesta eran los pizarrones divididos en líneas en donde ponían tarjetas en el método nomatopéyico y del otro lado eran los pizarrones en cuadrícula y cuando lo vi dije wow ¿no? o sea no es que yo buscara necesariamente el uso de la tecnología en procesos educativos sino que de alguna manera ya lo traía por ahí en la sangre ¿no? como campanita busca uno los talentos en la filosofía y está en la herramienta maestros algún comentario con respecto a esto que voy trabajando maestro Porfirio si eres tan amable no está muy interesante el trabajo de hecho en el último año y derivado de la pandemia pues ha habido cuestionamientos al conectivismo ¿no? también ¿no? con respecto sobre todo ahora aquí en México con los resultados digamos de la pandemia y este se ha cuestionado también un poco ¿no? lo que es el manejo del conectivismo pero también por otro lado se ha se ha este cuestionado que también pues realmente no se ha este utilizado como como lo proponía o sea precisamente este Simen Sodam ¿no? porque precisamente muchos al estarlo aplicando lo han estado aplicando nada más como recursos o sea buscar recursos los utilizo que se conecten que se pero no desde el punto de vista de lo que dice el planteamiento un poco teórico ¿no? de que sea como una extensión de la mente en la cual de una u otra manera se puedan utilizar estos recursos pero para resolver problemas que tengan que ver o sea obviamente con opciones educativas o de cualquier otro tipo utilizando precisamente la tecnología ¿no? y este y pues bueno que ha llevado pues como ustedes bien lo saben a un poquito a esta discusión sobre los nuevos modelos educativos aquí en México ¿no? sobre si que tanto el uso de la tecnología o no que tanto la virtualidad o no y este y bueno yo lo personal pienso que pues el debate no tanto debe de ser este si es necesaria la tecnología o no la tecnología está ahí o sea realmente no podemos prescindir de ella el problema sigue siendo cómo integrarla o sea a los procesos educativos y pues con criterios de equidad igualdad y acceso ¿no? así es así es nuestro doctora Uri dice ¿quién está? la mano sí gracias al escucharte yo recordaba que en la propia investigación que hicimos los chicos en un momento trabajan sobre el tema común de la pandemia y decían que tenían son chicos con buen desempeño escolar sobre todo un grupo y me llamaba mucho la atención que ellos referían el temor a la tecnología a ciertas plataformas ¿no? esta cuestión de que bueno lo que ellos usan muy bien pero el temor a lo que son las tecnologías las plataformas que nosotros estamos usando con finalidades educativas y en ese sentido como que hay una gran distancia entre lo que ellos pueden hacer y lo que ellos reconocen que hacen o sea creo que se exceden en lo que pueden hacer a diferencia de lo que hacen entonces esta parte como metacognitiva de autor reconocimiento de capacidades ¿cómo lo estás enfrentando? porque es una como una beta muy importante a explorar y al escucharte creo que va a aparecer mucho de estos elementos metacognitivos así es así es doctora me llama mucho la atención que cuando estamos interactuando la otra persona dice ¿y qué onda con la retro? ¿no? maestra es que necesito una retroalimentación en la expectativa hasta de esto de la permanente corrección voy bien me puede corregir porque quiero mi 10 entonces para mí es una preocupación más allá de la calificación o del producto de aprendizaje que realmente el sujeto se sienta que está en un ambiente de construcción pero no a la expectativa de la calificación o no a la expectativa de ir avanzando como si fuera el videojuego en el que vas avanzando en la problematización a la meta ¿no? porque al final van a llegar a la meta para mí es fundamental que también se percate y que haga este comparativo y no en un comparativo negativo de ¿y por qué él sí le puso 10 y a mí no? sino precisamente en la caracterización sí de lo tecnológico sí de lo visual sí de la construcción pero también todo el trayecto posterior o todo el trayecto que hay detrás de un comentario o de una etiqueta en los apuntes atractivos más allá de si usó una letra por ahí descargada de un sitio de cómics si puso un emoji si hay una otra ayuda visual si hay hojas si hay como estos apuntes atractivos que hacen ellos sino que una etiqueta venga más allá de Wikipedia que sea una reflexión aún sintetizada de él porque hay un campo conceptual a través del cual puede establecer estas redes de extensión de estas fronteras epistemológicas hablando de conocimiento independientemente si tiene al maestro o no si queremos que nuestros modelos de aula invertida y si queremos que nuestros diseños que están distribuidos en una plataforma tengan significación para el sujeto no requiere de esperar de la retroalimentación del otro ¿no? es hacerse responsable del vehículo de su construcción ¿no? a mí eso siempre me llama maestra ¿qué onda con la retro? ¿no? yo digo ¿y tu trabajo? no me costó muchísimo investigué muchísimo me costó trabajo entenderle ¿no? o sea esta cuestión de hablar con uno mismo que pues a cierta nosotros ya hacemos y que decimos me quedó súper padre o al contrario híjole no es que tengo que corregir por acá por allá ¿no? el estudiante universitario lo hace con respecto a una idea o a una vinculación de una persona que tiene la autoridad para asentar una calificación más allá si le está resultando atractivo o no porque ciertamente en los sociales escuchamos que dicen no pues es que cómo están saliendo los universitarios ¿no? si todo es en línea como si ellos no tuvieran estas posibilidades de investigación y también de echar a perder de manera muy coloquial pero también de arreglarlo en una solución de problemas ¿no? y más allá de pues ya mándalo no no es ya mándalo hay una confrontación también entre ellos en estas perspectivas colaborativas en las que de repente dicen no es que lo tuve que hacer solo porque no pude con mi compañero porque él solamente copia y pega porque él espera que se lo da ¿no? todo todo aquello que no está reglamentado todo aquello que no ingresa en una estructura metodológica aquello que no percibimos y que sin embargo se da ¿no? y ahora que lo dices maestra Uri dice no porque alguien hablaba de la parte emocional de la tecnología y yo decía es que nadie nos preparó tuvimos pérdidas tenemos cargas de estrés por ahí hablaban del estrés todo es estrés ahora pero ¿qué onda con el miedo? ¿qué pasa con la incertidumbre? ¿qué pasa con ¿no? con esta sensación de aislamiento en la que pues necesitas aunque sea abrir la ventana respirar y regresar a tu conexión no lo hemos abordado nadie pero creo que se ha convertido también en una tecnología muy emocional muy afectiva muy cercana aún de la distancia física gracias al uso de los lenguajes y de nuestros recursos tecnológicos creo que nos hemos acercado muchísimo ¿no? entonces son como esas duditas ¿no? no sé si a ustedes también les pasa por ahí maestro Gerardo tu micrófono por favor sí muchas gracias sí efectivamente estoy coincidiendo con todos los puntos que están ustedes comentando hay algunas hay algunas cosas que no que se quedaron fuera por extensión del trabajo y algunos comentarios pero estaba ahí sonriendo cuando comentabas de que ahora los alumnos piden retro porque eso me está pasando con un nuevo tipo de alumno y esa digo y está bien porque muestra interés pero pero sí el tipo de alumno ya es más inquisitivo hasta nos toma cuentas y en esta cuestión que también es muy importante que preguntaba por Filio acerca de la de la deserción sí comentaba que este también pasaron circunstancias muy interesantes yo creo encontré una dinámica que me ha funcionado muy bien de tener mis clases grabadas en Google Drive las grabo para el que no las pudo tomar las pueda ver etcétera etcétera ahí hice toda una estrategia pero parte de la estrategia fue crear grupos de WhatsApp para comunicación inmediata porque si mandan un correo pues bueno de aquí a que lo vean es comunicación inmediata pero pasaron cosas muy interesantes alumnos este y coincido plenamente con lo que dijiste Sara este alejamiento paradójicamente se convirtió en un acercamiento diferente porque los alumnos me mandaban mensajes a las 11 de la noche a las 12 de la noche a la 1 de la mañana y ya después si los mandaban después de la 1 ya no les contestaba pero todavía había quien y a las 7 de la mañana ya estaban mandando mensajes y yo muchas veces sentí que era un pretexto como para sentir que estaban hablando con alguien entonces esa posibilidad me dio mucho la oportunidad de de pues estar de tener una cercanía diferente con los alumnos porque ellos necesitan estar sentirse sentirse que le importan a alguien sentirse que se comunican entonces pues de repente me convertí en un tutor virtual y pues bueno digo esa también es la parte buena la parte mala pues sabemos que efectivamente estallaron muchos conflictos dentro de las familias se exacerbaron distanciamientos problemas pero yo lo que yo quisiera hacer con esto es que en realidad en estas ponencias cada quien tiene una parte una parte de un todo que resulta esa integración puede resultar muy muy interesante aquí nos abren nuevos nuevos campos de interés lo que estaba comentando Porfirio las experiencias que han tenido la gran armonía que lograron en el aula invertida eso de dejar cosas se pudieran hacer allá así es la teoría pero una cosa es que sea la teoría y otra es que verdaderamente lo pudieran poseer en práctica porque también es cierto que no todas las materias no todas las asignaturas no todos los temas se prestan para ser bajo cierto modelo de ahí tenemos que escoger cuál es el más apropiado sí entonces pues bueno yo creo que también como parte de 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 esta memoria valía mucho la pena que lo que está en el chat también quedara expuesto en algún documento hubo muchas recomendaciones muchos muchos buenos tips que aquí estaba ya anotando rapidísimo porque efectivamente y cierro con esto yo soy tecnológico y mi práctica profesional es en tecnología fui director de informática de la UAM también fui director general de informática de la Suprema Corte de Justicia etcétera entonces digamos que mi práctica profesional es en informática pero no por ello quiero pensar que la solución mágica y así se lo digo a mis alumnos no ese es un instrumento y usted lo que lo comentaron con mucho énfasis y muy acertadamente lo importante es el contenido y cómo se los entregamos hay muchas maneras de entregarlo y uno de ellos es tecnológicamente entonces ahorita que estaban mencionando de creación de contenidos pues me hizo mucho sentido porque recordando a un antiguo que a un autín antiguo secretario de educación pública que decía él decía la forma es fondo pero también hay que distinguir entre la forma y el fondo y el fondo son los contenidos y la forma es como como lo entregamos entonces por eso les digo todo hace una integración que reflexionada y así como también comentaron y contaste tú Sara Lilia fundamentar teóricamente y metodológicamente nuestras propuestas yo creo que eso nos da un cauce muy seguro a no inventar cosas que no puedan tener futuro y podemos ser más asertivos pues bueno yo lo dejaría aquí porque si no tengo media hora más para hablar pero solamente para agradecerles sus experiencias sus aportaciones y resultó muy interesante claro qué bonita hicimos compañeros maestros doctor qué bonita mesa hicimos bueno si se conectó la maestra Ivonne Diana Ivonne la lectura como acción liberadora para alcanzar un pensamiento crítico en estudiantes universitarios del IRC si eres tan amable maestra Diana muy buenas tardes perdón por la tardanza este bueno voy a compartir pantalla ay permítame es que las tecnologías no son lo mío la verdad ¿quieres compartir tu presentación o prefieres que yo transmita tu video? ah por favor sí bueno oye entonces aquí estamos ya empezamos con el buen día pero espérame voy a compartir ventana ¿dónde estás? ojá ver ¿dónde es ventana? es pestaña ¿verdad? ay perdón creo que ya la encontré ¿ya? a ver sí sí adelante bien sí ay perdón bueno me presento soy Diana Ivonne Torres Rodríguez y soy estudiante del doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales del instituto de estudios superiores Rosario Castellanos yo voy a presentarles los avances que he tenido hasta ahorita ya me he presentado anteriormente como en cualquier doctorado o posgrado los temas van cambiando entonces el tema que hoy presento tiene que ver sobre cómo la lectura como una acción liberadora para alcanzar un pensamiento crítico en los estudiantes universitarios del instituto IRC en el cual yo estoy estudiando la pregunta general que yo me hago para esta investigación tiene que ver con de qué manera la lectura se convierte en una práctica liberadora para alcanzar el pensamiento crítico en los estudiantes universitarios yo pretendo que la investigación se enfoque en los estudiantes del IRC pero también con la idea de que vaya más allá de mi institución sino que se pueda implementar a otras instituciones educativas de nivel superior más adelante les contaré qué es lo que pretendo realizar mi objetivo general es evaluar de qué manera la lectura se convierte en una práctica liberadora para alcanzar el pensamiento crítico en estudiantes universitarios los ejes teóricos que están manejando mi investigación son la lectura la comprensión lectora la lectura crítica y el pensamiento crítico estos son los autores que yo estoy manejando para cada eje de teórico porque considero que son los más importantes y los que les van a dar ese aporte a mi investigación ahora bien les comento esta es solo un avance de lo que se ha realizado hasta el momento hasta ahorita se tiene lo que es el análisis del marco teórico y se está trabajando en la propuesta metodológica esta ya se está realizando y va a pasar a la fase de recolección y análisis de datos la estructura del trabajo consta de cuatro capítulos los cuales son los elementos y nociones teóricas para el estudio de la lectura la comprensión lectora como habilidad esencial para el desarrollo del pensamiento crítico la importancia de la lectura crítica para alcanzar un pensamiento crítico y finalmente el pensamiento crítico como un proceso intelectual y liberador la metodología que yo estoy manejando es parte de un enfoque mixto con un alcance explicativo interpretativo mi método de trabajo es el estudio de casos mis sujetos de estudio son los estudiantes del IRC y las técnicas e instrumentos de trabajo son encuestas y entrevistas semiestructuradas esta parte es porque necesito conocer cuál es el hábito lector de los estudiantes pero también desde la parte cuantitativa y desde la parte cualitativa me interesa saber desde entrevistas semiestructuradas cómo consideran los estudiantes que están alcanzando una lectura crítica si es que la están alcanzando también y cómo podrían desarrollar un pensamiento crítico los tallazos que se han dado hasta el momento son los conceptos teóricos se ha encontrado también que hay pocos estudios que hablen sobre la lectura crítica y el pensamiento crítico en estudiantes universitarios existe también la falta de comprensión lectora en estudiantes universitarios con mis hijos esto viene pues no solamente del nivel superior viene desde el nivel básico y medio llegan al nivel superior con graves problemas de comprender los textos escritos y hay que tomar en cuenta que es en este nivel en donde ya se pide un nivel de comprensión ya mayor porque ya son textos ya propios de lo que va a ser su carrera y su profesión también hay una dificultad para que los estudiantes efectúen lecturas críticas lecturas profundas entonces ese es un problema que bueno no es una solución ya pero sí podríamos adentrarnos en cómo podríamos solucionar o tratar de ayudar a que se disminuya un poco este problema otro punto importante que se ha encontrado es que las instituciones de educación superior uno de sus objetivos es aparte de que los estudiantes puedan adquirir una lectura crítica es que ellos también desarrollen un pensamiento crítico se ha encontrado que pues si las instituciones de este nivel enfrentan este grave problema en cuanto al pensamiento crítico de los estudiantes estas son algunas referencias y pues gracias pero quería comentarles voy a dejar de compartir pues listo quería comentarles que bueno respecto a todo lo que se ha estado hablando que ha sido muy interesante sí efectivamente comentaba la maestra Sara a veces los estudiantes llegan a este nivel y como que lo que les interesa más es bueno lo que quiero es una calificación lo que quiero es pasar la materia pero no tanto se preocupan por el cómo lo están aprendiendo sino que es más de bueno creo que a veces nos han inculcado lo digo como estudiante que es el nos importa más tener una calificación que un aprendizaje y pues cómo podemos desarrollar un pensamiento crítico desde experiencias propias me ha tocado que me interesa más allá de un más allá de de adquirir este título o este grado el cómo estoy aprendiendo y cómo estoy yo cómo estoy yo tomando todo todo eso que me están enseñando por ejemplo en este doctorado entonces de ahí empezó también a partir mi idea de decir bueno para poder llegar a este tema tuve que pasar por muchas cosas yo quería hablar primero de la comprensión lectora después pasé a la lectura crítica y después quise bueno cómo puedo enlazar esta comprensión lectora con la lectura crítica y llegar a un pensamiento crítico yo pretendo desarrollar una taxonomía de lectura para que los estudiantes puedan adquirir habilidades en cuanto a la lectura pero también un poco en cuanto al pensamiento crítico entonces esto es lo que llevo hasta ahora y pues muchas gracias por la oportunidad que me están dando aquí en el SOMC para presentar mis avances muchas gracias Diana ven como todo pasa por una cosa por una extraña razón Dios y el universo no se equivocan nos vamos ahí como amalgamando muy bien maestro Porfirio tu micrófono sí bueno estaba yo ahorita escuchando estaba recordando y quería preguntarle en este caso a Ivonne si lo pienso que lo ha considerado que uno de los problemas que tenemos ya de entrada pues es el bajo nivel de lectura en México o sea hace algunos años yo recuerdo que viendo un dato no tengo el dato actual pero hace algunos años se encontraba que en México se leía alrededor de tres libros en promedio mientras en Alemania se leían doce entonces ya desde ahí creo que hay una hay una problemática muy importante si de por sí no se lee pues menos este obviamente si no hay lectura pues menos este se podría desarrollar el pensamiento crítico ¿no? no sé en este caso obviamente por el avance de tu investigación si tienes contemplado dentro digamos tus cuestionarios considerar algún elemento que este que te aporte este datos recientes sobre ese tipo de cuestiones este sí justamente como comenta sí o sea este es un problema que pues como comentaba yo también o sea viene desde secundaria entonces se llega a universidad o al nivel superior y sigue siendo sigue habiendo esta problemática pero en cuanto a la pregunta que me dice sí también estoy considerando por eso es la parte cuantitativa porque quiero conocer pues qué tanto es el hábito lector de los estudiantes ¿no? o sea porque es lo que también me interesa porque bueno el trabajo parte de un enfoque mixto entonces es tanto la parte de cómo ellos se perciben como lectores pero también bueno qué tanto están leyendo y cómo lo están leyendo ¿no? el maestro Gerardo la última participación si eres tan amable y yo cierro no haré comentarios una pregunta inocente evidentemente la gente dice que sabe leer pero sabemos que hay graves problemas de comprensión primera dificultad yo te quería preguntar Dani Bon ¿qué concepto estás utilizando de lectura crítica? ¿qué es para ti una lectura crítica? porque cada quien podemos tener un concepto diferente pero ¿cuál es el enfoque en tu trabajo doctoral? Sí bueno yo estoy partiendo desde Kazani lo estoy empleando estoy también utilizando algunas cuestiones que maneja Freire pero lo que yo estoy manejando con la lectura crítica es bueno cómo el lector puede hacer una lectura crítica pero desde un pensamiento bueno que sea más reflexivo que analice que pueda ¿cómo se dice? más que hacer una lectura superficial que haga una lectura más a conciencia ¿no? entonces que lo que leen no se quede nada más con lo que le dice el autor sino que indague investigue que se apropie también del texto ¿no? entonces yo desde ahí estoy manejando esta parte de la lectura crítica más reflexiva más pues sí más crítica muy bien muchísimas gracias ¿no? así como comenzamos maestro yo quiero agradecer infinitamente infinitamente esta labor social histórica que ahora nos ha nos ha convocado y que a través de esto nos vamos enriqueciendo ya veo yo nuestras futuras investigaciones como acompañantes docentes ¿no? estos resultados de las tutorías y de la apertura de los espacios más en lo en lo efectivo de la tecnología sensorial más con los contenidos la transmedia ¿no? la alfaltización transmedial pero pero bueno ¿no? me permito cerrar este primer conversatorio en el trigésimo quinto simposio tecnologías emergentes y nuevos modelos educativos mi nombre es Sara Lila de la Trinidad Mora auspiciada por la Sociedad Mexicana de Computación en Educación SOMESE que tengan un excelente día muchísimas gracias los invito el día de mañana a las 8 de la mañana a las reflexiones de estos conversatorios muchísimas gracias gracias buenas tardes a todos hasta luego gracias gracias